El caso con Lola Miró y la monografía que nos va a presentar está en relación a biología, así que cuando quieras Lola, puedes intervenir. Pues buenas tardes ya a todos. Como han dicho, soy Lola Miró del Colegio San Francisco Paula y voy a presentar mi monografía de biología, que en mi caso he investigado cómo nuestro sistema auditivo comprime y procesa el sonido. En concreto, he estado estudiando el efecto de la percepción sonora de un estímulo complejo con fundamental ausente. En vez de explicar mi monografía en sí, me voy a concentrar más en el obstaculizado camino que tuve para llegar hasta esta pregunta y hasta esta investigación. Porque en un principio tenía una investigación totalmente diferente, pero por numerosas causas tuve que cambiarla. Unos compañeros que ya habéis expuesto hoy, habéis contado vuestro proceso hasta llegar a esta vuestra investigación. Y en mi caso, empezó con esta planta, que debería haberse... Solanum licopesinum, conocida comúnmente como tomatera. Desde el principio sabía que quería hacer la investigación relacionada a biología y coincidió que en septiembre empezamos con el tema de biología vegetal y me fascinó la actividad de las fitohormonas. Por lo tanto, me decidí hacer el tema sobre las fitohormonas, en especial la oxina, y busqué un medio de cultivo por el cual podía controlar exactamente el nivel de estas hormonas. Esto me llevó a diseñar un medio de cultivo supercookie con todas las condiciones controladas para que estas plantas pudieran crecer y eso, pues planifiqué un método muy elaborado para poder comenzar con esta investigación. El único problema que tenía para esta administración, que como sabréis los que habéis hecho evaluaciones internas de biología relacionadas a plantas, o la compañera que hizo la monografía de biología, que para las plantas se necesita mucho tiempo, se necesitan muchas pruebas y muchas repeticiones. Y en mi caso, sobre todo con esta microproporación vegetal que yo pretendía hacer, pues necesitaba empezar lo antes posible. Y en un principio, pues tenía pensado comenzar a hacer mis repeticiones en marzo. Pero claro, necesitaba el laboratorio del colegio. Y pues la pandemia y el confinamiento, pues me obstaculizó totalmente utilizar el laboratorio y hasta julio no me permitió comenzar con esos ensayos. Intenté hacerlo en mi casa, no fue muy bien, fue imposible obtener esas condiciones de hacer septio. Pero eso, en julio comencé a hacer las repeticiones, esperanzaba en que pudiera empezar a salir bien. Pero después de muchas y muchas y muchas y muchas repeticiones, no conseguí ninguno de los resultados que quise. Y en estas fotos, pues podéis ver todas las muestras y cómo se me infectaron numerosamente el medio de cultivo. Entonces, ya estamos a finales de junio, de julio, ya me cerraba en el laboratorio, por lo tanto no podía seguir utilizándolo. Y le pregunté a mi profesor, que me llevaba la monografía, que qué podía hacer ahora. Porque estaba en un punto, como ya sabréis, y como ha presentado Nina antes, no necesariamente tus datos tienen que dar el resultado de la hipótesis que presentaba en principio. Es más, si eres capaz de desarrollar y evaluar por qué no te ha salido el experimento, te lo valora mucho. Pero en mi caso, no había sido una cuestión de que mis datos no había representado, es que simplemente no había podido obtener ningún tipo de datos porque por X motivos, los cuales nunca pude averiguar cuáles eran exactamente, porque no me dio tiempo a hacer todas las repeticiones que él necesitaba hacer, porque las plantas no querían crecer, pues no tenían ningún tipo de recurso ni ningún tipo de datos. Y ya era agosto de este año, estaba muy corta de tiempo, estaba en una situación de mucho estrés, y decidí dejar un poco de lado la monografía porque no conseguía tirarla por ningún lado. Y un día, en mi casa, tocando la guitarra, soy una persona que me encanta la música, entonces toco un montón la guitarra, se me vino a la cabeza de por qué no unía la música con la biología, que son los dos temas que más me apasionan. Y le pregunté al que me lleva la monografía si era una idea muy temeraria cambiarla en este momento, la monografía por completo y enfocarla desde otro punto totalmente diferente. Él me avisó de que sí, que efectivamente era una cosa muy temeraria y que iba a estar atascada de tiempo, pero que si yo lo veía viable, que adelante. Y insisto, es algo muy temerario, algo que no recomiendo, y como he explicado un compañero antes, cuanto antes tengas la monografía, mejor. Pero también me ha dado la oportunidad de investigar en un tema súper interesante que me ha sido tremendamente gratificante. Me puse manos a obra como una loca a trabajar un montón en agosto, que lo disfruté una hora de hacer. Cuando me di cuenta la diferencia que hay entre investigar un tema que te interesa a investigar en un tema que te apasione, que por las mañanas te levantas y lo único que piensas es quiero ponerme a trabajar y quiero seguir investigando. Y esa motivación que yo tenía me ha llevado a que en estos últimos tres meses he estado trabajando un montón en la monografía, pero ha sido un lujo, ha sido hasta un poco un alivio para todo el estrés de las otras evaluaciones internas y de los exámenes que hemos empezado a tener ya. Pero eso ahora voy a explicar un poco más de la monografía en sí y no tanto mi situación personal. Cuando me adentré a este tema, lo principal y lo primero que tenía que hacer era investigar sobre los aspectos físicos del sonido para luego comprender cómo este es percibido. Estaba muy restringida porque por el formato de la monografía siempre se pide que te centres en una sola modalidad. Por lo tanto, no debía caer en enfocarme mucho en la física y dejar de lado la biología. Por lo tanto, mi investigación se centró mayoritariamente en el sistema auditivo central, especialmente en el oído interno, y más específico en el órgano de corte que se encuentra en la cóclea, que es este órgano de aquí que tiene pinta de caracol. Y también me he introducido un poco en el sistema neurológico y cómo una vez el sonido es transformado de vibraciones a impulsos nerviosos, cómo eso se interpreta a lo que nosotros teníamos como una melodía o como una canción o como una palabra. En especial, un tema que me interesó mucho durante toda mi investigación es la hipersensibilidad que tenemos hacia el sonido. Y aquí tengo una cita que me llamó mucho la atención que es que mientras solamente necesitamos una velocidad de 10 fotogramas, que eso es relativamente muy poco, 10 fotogramas por segundo, pero es lo necesario que necesitamos para ver una sucesión de imágenes en movimiento, para mantener una conversación telefónica donde se comprenda del todo, se necesitan coger 8000 muestras sonoras por segundo, que es una barbaridad de información sonora digital. y me planteé cómo es capaz el oído de procesar y ordenar toda esta información para formar al final pues eso, nuestra percepción sonora. Para estudiar estos fenómenos me concentré porque obviamente el sistema auditivo no solamente se concentra en la audición, dentro de la audición entra el ritmo, entra la tonotopía, que es lo que yo me he especializado, y entra el equilibrio y la localización sonora que son otros aspectos muy interesantes. Pero, dada el tamaño que tiene la monografía, pues solamente me podía concentrar en un aspecto. Y decidí que fuese la tonotopía que es el estudio de las frecuencias, es decir, por qué distinguimos unos sonidos más agudos y otros más graves, que además tiene mucha relación con este órgano en el que me refería antes que es el órgano de Corti encontrado en la cóclea. Y, y bueno, pues aquí en estos, en estos diagramas que enseño, pues la distribución de las diferentes frecuencias, es decir, cómo se percibe cada, diferentes frecuencias dependiendo de la zona de este órgano. así una explicación simple de cómo de cómo se interpreta este sonido y cómo he focalizado esta investigación es el sonido entra en forma de vibración por el conducto aditivo, llega a la membrana timpánica, que es muy flexible, lo que permite que las vibraciones se traspasen a la cadena hosticular, que está formada por el martillo, el yunque y el estribo, que son tres huesitos que, que, que son muy flexibles y hacen mover a su vez la ventana oval que está, que es el inicio a la cóclea, que como ya he mencionado antes, tiene una forma de caracol y lo que tiene diferentes membranas llenas de un líquido que se llama la endolinfa y la perilinfa que con las vibraciones que reciben del estribo empiezan a vibrar que a su vez hacen vibrar unas pequeñas células que se encuentran en el órgano de corte que se llaman las células ciliadas porque tienen formas de cilios que al moverse causan un un cambio iónico entre las propias células que producen esos estímulos nerviosos que ya pasarán a las neuronas que conectarán con el nervio auditivo y ya hasta el cerebro. Y para estudiar estos aspectos es decir para estudiar cómo el sonido cómo la tonotopía funciona en la en la en el sistema auditivo pues obviamente no podía no podía hacerlo de ninguna manera fisiológica pues muy determinada porque no tendría materiales que no tenía escáneres ni tags ni ningún tipo de ese material pero sí podía estudiar desde un lado estadístico que es en la metodología que se utiliza en la psicoacústica que es la rama de la acústica que es una rama a su vez de la física donde se estudia cómo los aspectos físicos de las ondas afecta a la interpretación del sonido y para concretar aún más mi investigación pues me centré en en el fenómeno de la fundamental ausente que es un fenómeno por el cual al escuchar una perdón un sonido complejo somos capaces de reconstruir una señal completa voy a explicarlo mejor cuando se escucha una nota que es lo que se considera un sonido complejo se escuchan varias varios armónicos a la vez cada armónico tiene una una frecuencia determinada que es logarítmica a la anterior y eso conforma pues lo que concibimos nosotros como notas musicales y yo lo que lo que yo planteo es al retirar una alguna cierto de los armónicos de una nota como el cerebro es capaz de reconstruir esa nota y esto pues lo que me ayudaba a concluir y a explicar es que el cerebro bueno el sistema auditivo central trabaja en en organizaciones de octavas lo que permite organizar el sonido y que podamos por ejemplo cuando hay mucho ruido y algunas de las frecuencias de digamos si estamos en un entorno muy ruidoso y alguien nos está hablando si hay un sonido con una frecuencia parecida al al emisor que está enmascarando algunas de esos armónicos nuestro cerebro es capaz de reconstruir su señal entera y concebir ese sonido como un total y bueno pues aquí explico una de las fórmulas que utilicé para comprender este proceso y este fue el audio que creé para mi experimentación estadística mi experimentación estadística se basó en hacerle experimentos a compañeros de mi clase tanto con conocimiento musical como sin conocimiento musical para ver si podían asociar dos notas una primera nota con la fundamental ausente es decir la cual yo había editado digitalmente para que no tuviese todos los armónicos y otra que ellos irían cambiando para ver si coincidía con esta nota a la que me refería dada la falta de tiempo que tuve todavía no he llegado a tener conclusiones claras por lo tanto no las explicaré estos son los resultados que yo de momento que la verdad que está siendo muy interesante ver sobre todo la diferencia que hay entre los compañeros que han dado estudios musicales y los que no y y bueno pues de momento esto es lo que lo que llevo de monografía porque no he podido avanzar más aunque ya ya lo voy a tener terminado dentro de poco y quería pues eso comentar lo que me ha aportado la monografía y lo que aconsejo a futuros compañeros que vayan a hacer este proyecto para empezar lo que me ha aportado la monografía es la oportunidad de hacer un proyecto relativamente libre en el que he podido disfrutar un montonazo porque eso porque era un tema que me interesaba muchísimo también me ha aportado mucha capacidad de de sesgo en cuanto a utilizar fuentes y saber cuáles eran más viables cuáles me podían aportar más que la verdad que lo he agradecido mucho sobre todo para otras investigaciones y y con respecto a lo que aconsejaría que ya lo han mencionado varios alumnos antes es elegir un tema que de verdad os apasione porque son dos años muy intensos son dos años que hay que trabajar un montón y tener la posibilidad de hacer un proyecto que te guste de verdad mucho es un lujo y y no sé hace el proceso que sea más leve y más agradable todo y también ser flexibles a planes porque nunca sabes cuándo puede llegar una pandemia mundial y cambiarte todo y eso esos son los consejos un aplauso para Lola muy buen trabajo Lola muy bueno el último consejo nunca sabemos cuándo puede llegar una pandemia mundial por lo tanto estemos preparados que lo estamos sufriendo todos en nuestras carnes y y bueno pero ya fuera de bromas me han encantado los consejos que has dado porque además ha habido un cambio de dirección tremendo en el planteamiento inicial de tu monografía nos has explicado ese ese giro de volante que has tenido que dar y cómo has recuperado los mandos y la dirección pues en un tiempo la verdad muy breve y después la pasión con la que transmites esta investigación que estás realizando se nota que te gusta se nota que lo vives y en fin es otro de los consejos muy importantes que has transmitido de hecho lo comenta por aquí algún compañero de Brajarres también nos dice también qué bien que no recuerdes en este caso la pasión para el tema del conocimiento tenemos por aquí alguna cuestión a ver bueno cuestión más bien expresa en admiración por el trabajo realizado y por la capacidad de reacción así que enhorabuena de nuevo y así lo están transmitiendo los compañeros muchos gracias a ti por compartir esto con nosotros a mí también me gusta mucho la música me gusta también tocar la guitarra en eso coincidimos y cuando estabas hablando y con la pregunta que has lanzado me ha venido a la idea o una noción en la cabeza el tema de compresión de sonido y proceso de sonido muy actual con las nuevas plataformas dispositivos porque bueno han cambiado los formatos y de esta manera y como ahora muchos son digitales el tema de la compresión del sonido y no perder mucha calidad en el sonido es algo fundamental yo quisiera preguntarte si los resultados que has obtenido y la trascendencia de esta investigación podría tener algún tipo de aplicación práctica pues eso en dispositivos nuevas plataformas etcétera ¿qué opinas en ese sentido? Pues sí la verdad que la gran aplicación que yo he encontrado en este más allá de obviamente la ayuda fisiológica para aquellos que tengan problemas auditivos porque también se puede sacar mucha información de aquí pues es eso la compresión de crear formatos de sonido que te proporcionen bajo la menor cantidad de datos la mejor calidad de sonido y y eso Muy bien y bueno muy altruista porque fíjate yo había pensado algo ocioso que es disfrutar de la música y sin embargo tú vas más allá y vas al tema de los problemas auditivos que es una aplicación bastante más útil en este sentido en fin tienes muchos comentarios ahí laudatorios por tu presentación échales un vistazo que son muy bonitos y que seguro que te van a gustar así que un aplauso para Lola que ha hecho un excelente trabajo enhorabuena gracias 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 por ver el video.